Buenos días, queridos niños. Soy la profesora Liliana Chavesta. Hoy, martes 16 de junio, nos toca el curso de Ciencia y Ambiente. El tema del día de hoy es el sistema circulatorio. ¿Qué es el sistema circulatorio? El sistema circulatorio lleva la sangre a todas las partes del cuerpo. Para cuidar el sistema circulatorio, tienes que hacer ejercicio y tener una alimentación sana. Partes del sistema circulatorio. El corazón. El corazón es un músculo. Cada movimiento que da permite que llegue las sangres a todo el cuerpo. Para saber el tamaño de tu corazón, cierra tu mano. El corazón tiene el tamaño de tu puño. Está colocado al centro del pecho hacia tu izquierda. ¿Qué transporta la sangre? La sangre transporta glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. Los glóbulos blancos se encargan de luchar contra sustancias extrañas. Los glóbulos rojos se encargan de transportar oxígeno a la célula para poder darnos energía. Las plaquetas se encargan de arreglar las venas y arterias que se rompen al hacernos alguna herida y así no poder perder sangre. El recorrido de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y plaquetas empiezan y terminan en el corazón. La sangre llega a todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos, que son tubos para transportarla. Las arterias son los tubos que transportan glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas desde el corazón a los órganos. Los capilares son tubos pequeños donde se intercambia el oxígeno y los alimentos. Las venas cumplen la función de regresar a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas de regreso al corazón. Así es como los órganos y células consiguen el alimento y oxígeno necesario para sobrevivir. La sangre, exactamente los glóbulos rojos, se encargan también de llevarse sustancias de desechos que no quieren las células y dióxido de carbón. Los músculos del corazón realizan constantemente dos movimientos llamados diástole y sístole. En la sístole se produce una contracción que hace que la sangre de los ventrículos salgan por dos arterias, aorta y pulmonar. En la diástole, el corazón se ensancha y hace que la sangre penetre en las aurículas por las venas, cava y pulmonar, y pasa a cada ventrículo dentro del mismo lado. Funciones principales del sistema circulatorio Tenemos dos. Repartir nutrientes y oxígeno, recoger desechos y dióxido de carbón. Bueno chicos, hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ahora con ayuda de mamá y papá resolverán sus hojas de actividad. Hasta mañana chicos, cuídense mucho, los quiero.